Estoy a punto de degustar un tradicional desayuno turco. Vean ustedes nada más, qué maravilla. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el chef Ramiro. Estoy en este maravilloso país, en Turquía, en la ciudad de Istambul, donde la gente es maravillosa, hospitalaria, así como nosotros los latinos, los mexicanos. Estoy a punto de degustar un tradicional desayuno turco. Vean ustedes nada más, qué maravilla. Un desayuno turco, me dicen, consiste en queso feta, fruta deshidratada, como higos, chabacanos, nueces, diferentes tipos de aceitunas, pepinillos, y esto que me está haciendo agua la saliva. Este es un queso, no es queso, es una leche crema turca, que va muy bien con un panecito y miel de la colmena a su mesa. Una pastita de jitomate deshidratado, con diferentes especies, con aceite de oliva y chilito. También acá otro tipo de queso, no sé cuál es este, se me pasó a preguntar, pero también acompañado de nueces, de frutas deshidratadas y jitomatitos. Y bueno, este desayuno va con unos huevos al gusto. Yo pedí un omelete, puede ser revueltos, estrellados, como usted guste. Y bueno, panecito turco y un té turco. Hasta luego amigos, adiós. Y bueno, panecito turco y un té turco y un té turco y un té turco. Hasta luego amigos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!